Un juez peruano ordenó en una histórica sentencia despenalizar la eutanasia para el caso particular de Ana Estrada, la primera persona en pedir públicamente en Perú el derecho a decidir el momento en el que morir dignamente, pero rechazó que se elabore un protocolo para casos similares. El histórico fallo publicado este 25 de febrero ordena al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud, E-Salud, respetar y atender la solicitud de Estrada de 44 años que sufre poliomitosis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y actualmente la mantiene la mayor parte del tiempo en su cama. Con esta sentencia, los médicos que apliquen la eutanasia a Estrada en el momento que ella lo decida quedarán eximidos de castigo, pues la eutanasia está penada en Perú con hasta tres años de prisión bajo la figura del homicidio piadoso.